Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? ¿Cómo están el día de hoy? Estamos muy contentos porque el día de hoy estamos en nuestro episodio número 25. Ya llegamos al cuarto de los 100 y tenemos hoy un invitado muy especial que es Rodrigo Larios. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, un gusto tenerte por acá. Gracias por invitarme. Qué bueno y para empezar, como ya es costumbre, me dieron la introducción un poquito para que te vayamos conociendo. Entonces, si me permites. Entonces, fuiste estudiante de Culinary Art en Tijuana y del programa de Southwestern en San Diego, también de Culinary Art. Eres socio del Pan Nuestro Express, el Truck Nuestro, Calete MX, el Encierro Rimbart, el Taco Nuestro, Ostrea MX, la Maldición Gitana y la Coffee Racer. Entonces, pues ahí traes un buen historial. Algo le sabes. Varias cosillas ahí. Algunos todavía están ahí en proceso de abrirse y eso, pero sí, básicamente. Ahí vamos. Excelente. Pues mi Rodrigo, para empezar, platicame un poquito de tu historia. ¿Qué hay detrás de Rodrigo Larios? ¿Cómo empezaste todo este camino en la industria gastronómica? Pues desde morro. Mi mamá empezó el Pan Nuestro hace 30 años. De hecho, este año cumplimos 30 años con los restaurantes. Bueno, con la panadería. Empezó hace 30 años. Casa de mi abuelita. Ahí se empieza la panadería. Era el cuarto de juegos de mi abuelo. Lo tumbaron y mi jefa se aventó la panadería ahí. Bueno, yo estaba muy morro en ese entonces. Mi hermano, el más grande, se iba en una van a vender por las colonias. Casi, casi con puras amigas de mi jefa. Así, en las Juárez, en el hipódromo y todo. Y se iban a dar y ya sabían que era llegar el morro del pan. Y salían y le compraron todo el pan a mi carnal. Y todo se hace en casa, que ahorita ya es casa de mi mamá. Así que por eso es 100% casero. Siempre. Ahí he estado la panadería desde hace 30 años. Y todos los días se hornea y se manda a todos los restaurantes. O sea, actualmente sigue funcionando esa panadería. Sí, sigue funcionando esa panadería desde hace 30 años. Órale. ¿Y cuándo llega el pan nuestro? El pan nuestro llega ya hace como 20 años, yo creo. Se abrió la primera sucursal. Que la abren mi hermano, el más grande, Armando, con mi mamá. Yo tenía como 14 años, creo, todavía. Íbamos ahí a ayudar y todo. Y ya de ahí empezamos. En la Plaza Campestre fue la primera ubicación. Buscando un lugar para vender pasteles nada más. Y la repostería que se llama mi mamá. Y cuando lo agarraron, el lugar, se dieron cuenta que tenía cocina. Y pues nos metimos ahí a los chingazos, a la cocina también. Sin saberle a los restaurantes ni nada. Los dueños que nos traspasaron el lugar, se le portaron a todo dar. Nos llevaron a todos lados. Bueno, nos llevaron a todos lados donde se compraba todo. O sea, nos dieron ahí toda la guía como para arrancar. Ok, entonces ya era restaurante. Ahí fue cuando se abrió el primer restaurante. Ya puras recetas de mis tías, de mi abuelita. Sí, todo totalmente casero. Ya. Sí, mon. Ole. Y cuando viene, digo, porque ahí pues tú ayudabas, ¿no? En el negocio familiar. Sí, sí, sí. Viste viendo eso, cómo chambeaban, cómo funcionaban. Sí, desde morro, pues ahí a todos nos tocaba ayudar. Somos cuatro carnales. A todos nos tocó ayudarle a la jefa. Mi mamá, me acuerdo cuando estábamos en la primaria. Iba saliendo yo de la, iba a recogernos con un camioncito que teníamos de caja cerrada. Y siempre mi mamá estaba afuera vendiendo pan. Ok. En lo que nos recogía. Y ya, todo el mundo le compraba el pan y todo. O sea, ahí se fue haciendo. Y pues desde morros, siempre estábamos en la panadería ahí con mi mamá ayudándole a limpiar charbalas y todo lo que se ocupara. Lo que iba saliendo. Pues sí, sí, sí. Todo el mundo le tocó entrarle los chingazos. Ahí salió para todos. Sí. ¿Y cuándo llega ya el primer negocio donde tú te vas saliendo de la esfera esa del restaurante? Pues ya hace ocho años. Ya teníamos unos cuantos pan nuestros. Ya estaba más ruco. Ya quería yo hacer lo mío. Y hace ocho años es cuando me pongo a buscar un local. No iba a ser food truck. Iba a ser lo que encontrara. Y le salió la casualidad. Salió un food truck de un camarada. Lo compramos. Y así empecé con el food truck. Y estamos en la Plaza Campestre también. Donde fue el primer restaurante. Ahí en el estacionamiento. Desde ahí estamos hace ocho años. Y pues al principio fue literal. Me desprendo de la familia. Me hago lo mío. Pero pues todavía con apoyo, ¿no? De la familia. Yo iba, llegaba en el camioncito a las ocho de la noche. Bueno, como siete de la noche a Plaza Campestre con mi producto. A vender. Me ponía a cocinar ahí arriba. Y estaba yo y un morro nada más al principio. Y cerrábamos cinco de la mañana. O sea, seis de la mañana. Yo andaba yendo ahí a mi depa. O sea, era mi carro. Desde el camioncito era mi carro. Ok. Y ahí iba el depa. Lo estacionaba afuera. Dejaba todas las alzas en hielo. Me dejaba con la cajita del dinero. De lo poquito que vendíamos al principio. Y me subí a dormir. Y a la una de la tarde me levantaba. Seis a una. Llega seis de la mañana a mi depa. Una me levantaba. Y otra decirme. Teníamos un pan nuestro en la cacho. Que ese lo cerramos. Porque se acabó el contrato. Y nos pidieron la propiedad. Pero ahí tenía yo mi producción. Ahí era la producción. Ahí iba a recargar todo el producto. Limpia el camión. Llenaba el producto. Y otra vez a la plaza campestre. Y ahí mi carnal, el chico. Eduardo. Es el que me hacía el paro. Con tenerme todo listo. Esa era como su parte de la chamba. Entonces. ¿Son socios o? Sí. En el food truck. Al principio el vato no quería en las noches. No, ya no quiero trabajar en las noches. No, que pinche chinga. Y la fregada. Y ya después vio como que empezó a funcionar. Y le dije. Yo no puedo solo. O sea. Estoy aquí de 7, 8 de la noche hasta las 5, 6 de la mañana. Pues necesito que me hagas el paro. Al principio iba a ser como paro y todo. Y luego ya como que empezó a agarrar ritmo. Y le dije. Jálate. Es mi carnal. Y siempre desde el día uno. Me tenía toda mi producción. Todo el rollo. O sea. Él se encargaba de eso. Y de los números. Ok. Me encargaba de chambearle. Y llevar al camión. Y armar. Y poner el puesto. Y así arrancamos. ¿Cuánto tiempo pasa? Digo. Porque yo creo que todos los que salimos de peda. Alguna vez en Tijuana. Llegamos ahí. ¿No? O sea. Lo conocemos. Yo me acuerdo que hubo un boom. Donde todo el mundo hablaba. Para los que no saben. Pues son las famosas tortas de chilaquiles. ¿No? Ajá. ¿Por qué pasó ese boom? No. No fue en Cantobrí. Fíjate. En ese tiempo fue el boom de los food trucks. También ¿no? No te acuerdas. Sí. Fue cuando empezó Telefónica también. Empezamos casi a la par. Ahí iba empezando el boomcillo ahí de los food trucks. De hecho no estábamos en Plaza Campestre al principio. Estábamos en el callejón atrás. Y sacaba una extensión de luz desde el pan nuestro por el callejón. Ok. Me conectaba. Hasta que un día pues me tuve que mover del callejón. Porque nos clausuraron. Estábamos ahí nomás con el permiso de Dios. Y de mi jefa. Y ya. A lo que caiga yo. Ok. Y ya. Subimos ahí varios meses. Pero no caía raza wey. Ay wey compas. Ya sabes lo de siempre ¿no? Hey cáiganle a probar. Y la fregada. Y ya llegaban los compas. Ok. Y luego esos compas iban trayendo un poquillo más de raza. En ese entonces yo tenía un camarada que era gerente de barecito. Cuando estaba en paseo. Ok. Y el vato era la única persona que me dejaba entrar con gorra. Y acá tenis y gorra. Y yo iba disfrazado del truck nuestro. De gorra del truck nuestro. Camiseta del truck nuestro. Y acá haciendo publicidad de ahí también. Siempre me encontraba compas. Y yo estaba en el camioncito y les decía. A ver morros ahorita regreso. Voy por raza wey. Ah siempre dices lo mismo. Ah ahorita los voy a traer gente. Y cual wey. No llegaban y no llegaban wey. Ya que nos movimos adentro de la plaza campestre. Ahí ya empezó a llegar un poquito más de gente. Ya se veía el camioncito más en la orillita. Por el boulevard. Perdón. ¿Dónde estaban antes? En el callejón. Ah ok. La plaza campestre tiene un callejón que le da la vuelta por atrás. Bueno es un callejón. Es una calle. Ahí estábamos en la pura orilla. Pero pues no estaba ahí. Estaba medio escondido. Medio macabro en la noche. Pero no había casi luz. Sí. La madrugada. Sí wey. Y ya que nos metemos a la plaza. Ya como a los. Yo creo que 7 o 8 meses. Fue cuando ya empezó a jalar. Que un día fui así a barecito otra vez. Y regreso. Y llego con los morrillos ahí que tenían el camión. Y tenía como dos empleados. Y yo. Era el que estaba ahí siempre. Pero estaba bien tranquilo pues. Pero o sea tú pegabas tus rondines. Y era como que. Te encontrabas raro. Y le decías. Ey cáganle saliendo. En la peda los agarra. Ey cáganle. Acabo de abrir un food truck. Hasta las 5 de la mañana. Ah si a huevo. Ahí te caemos. Pero nunca caía nadie. Sí. Ok. Hasta que un día de repente ya. Pues dije. Ah que pedo. Ya me lancé otra vez a barecito. Y. Ya. Ahí me encontré razas todo un ratillo. Y ya llevo el camión. Y dije. Ahora sí wey. Agárrense porque ahí viene gente. Ah siempre nos dicen lo mismo. Y ya. Y me bajo de acá. Y una media hora. No llegaba nadie. Y de repente wey. Así. Nomás veo unos carros así. Porque ya ves que te cruzas el boulevard. Para entrar a la plaza campestre. Sí. Como tres carros. Acabo. Y luego se ponen verde. Y se empiezan a meter a la plaza. Y empiezan a llegar carros. Varios camaradas. Y se jalaron a raza. Y yo creo que desde ahí fue como el antes y el después. Ese día pues. O sea. Tú te diste cuenta literal. Sí wey. Ese día fue como que. Ah chingón. Ya cayó racilla. Y ya. Y me subí al camión. Órale. Iba llegando raza wey. Ya freí todo topo. Ahí arriba en el camión. Era una chinga. Porque pues. Ese camioncito. Tres weyes arriba. Sí. Friendo todo topo. Bien caliente todavía. Y todo. Y así empezamos wey. Ok. Así empezó. Y ya. Se empezó a correr la voz. Es que en realidad en Tijuana. Nomás hay tacos. Sí. Y los calditos no tónicos. También buenos. Acabo de ir otra vez. Después de. Ah sí. Después de hace como cinco años que no iba. Pero no hay mucho wey. O a los tacos. O ya conmigo wey. También me acuerdo que estuvieron de moda. Las pizzas de la sexta. En algún momento. Pero tampoco. Sí. Pero cuando era el boom de la sexta. Ahí en cabrón wey. También fue muy. Fue breve no. Y siguen. Hay unas ahí todas. Ah sí. No del dundis. Ah sí. Órale. Ya. Sí. Y pues así empezó. Así sí. Literal. Ya se empezó a correr la voz. Y luego pues el boom de los food trucks. Y en Plaza Campestre. Estamos en la pura pasada del boulevard. Estacionamiento. Todo el estacionamiento libre para mí en las noches. Y ya que pasó el boom de los food trucks. ¿Cómo te fue? Porque digo. Bien. Pues ahí sigue. Llevamos ocho años ahí con el camioncito dándole. Ya está una media. Ya está estable. O sea. Ya no sabemos. Si es viernes de cholos. Hay que llevar más producción. Si hay conciertos en el estadio. Hay que llevar más producción. Porque toda la raza estaciona ahí en la Plaza Campestre. Y se van caminando. Ok. Y a la hora de salir. Pues nos caen. Ya de ahí salieron los eventos. Bodas. Quince años. Todo. Pedas. Fiestas. Nos contratan para ir a servirles tortas. En la madrugada. Una o dos de la mañana. Todos los fines vamos a Valle de Guadalupe. Ahorita mencionabas. No. Pues al principio nos aventamos así. Como Dios nos dio a entender. Y con la bendición. No. Prácticamente. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? O sea. ¿Tú crees que? Digo. Porque ahorita vamos a ir por allá. ¿No? Ya sé que ahora. Pues ya tienen más lugares. A lo mejor más formales. Sí. Más planeados y todo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea. ¿Crees que? Si alguien no se quisiera emprender. Tú les dices. Oye. Pues aíndense así con lo que tengan hoy bronca. O hagan un plan. O sea. Con base en tu experiencia. Pues es que. Hay veces que le tienes que dar así. Como con lo que tienes. Ok. No. Así arranque yo con el camioncito. Tampoco fue el camioncito más chingón que has visto en la vida. ¿No? Sí. Pero hay veces que le tienes que dar con lo que hay. Ok. Porque por ejemplo. Ahora que ya se ha abierto los restaurantes. Que ahorita vamos a ir para allá. Ya haciéndolo todo con un plan o algo. Si dices. A lo mejor si yo tuviera. Ni tanto. No. Ha sido la misma temática. Sí. Ok. La neta. Muchos de los locales que hemos abierto. Y eso es de. A ver. Salí esta oportunidad. Ahí está el libre local. Dale. Hay que ahorrarlo. Ok. Y equipo. Lo vamos buscando ahí. En lo que vamos remodelando. Y la fregada. O sea. No ha sido así como que dices. Ay. Voy a abrir tantas sucursales este año. Y en tal lugar. Y bien. No. La neta. Casi ha sido como que feeling del lugar. Y ya. Pues se ve bien ahí esa esquina. Está toda madre. Pues. Hay que agarrarla. Ok. Y has aprovechado las oportunidades. Sí. Entonces nada más. Sí. Y vas andando sobre esa mentalidad de que. Oye. Si. Pues siempre ando buscando. Sí. Siempre ando viendo. Donde pudiera estar un buen lugarcito o algo. Para abrir algo. Ok. Y atrás el chip. Entonces siempre. Si hay business. Le damos. Pues sí. Ajá. Ok. Sí. Sí. Chingón. Y ahora sí. Regresando al tema. ¿Cuándo abres tu segundo lugar? Después del forno nuestro que viene. Y cómo fue toda esa evolución. Después del truck nuestro. Abro el pan nuestro express. Como el año. Ok. Año y medio. Así literal. Vi un localito que me gustó en la cacho. Ok. En la esquina. Y dije. Pues estaría toda madre. Está mal. Pero. Se ve bien. Pero cuando lo ves. O sea. Porque digo. Pudiste haber hecho las tortas. Pero. Te fuiste por. Por un express. Sí. Porque la idea era. Tener un. Pues no sé. Me latió para. Para un pan nuestro express. Era vender el pan. Y los pasteles de mi jefa. Y. Un menú más reducido del pan nuestro. Y. Pues no sé. Me latió para hacerlo así. Y pues hicimos pan nuestro. Me llamó mucho la atención. Porque. Me vendemos las tortas ahí. Ah. Ok. Se venden las tortas todo el día. Tortas. Papas. Todo lo del food truck. Lo vendemos en todos los pan nuestros. Ya. Ok. Ya se metió al menú. Ya es parte del menú. Ok. Ya. Están fusionados. Sí. Están fusionados. Oye. Me llamó mucho la atención. Porque dices. No. Pues. El feeling es como parte de lo que tú usas para hacer business. ¿No? Como quien dice. ¿Tú crees que se tiene que tener ese sexto sentido siempre? O. Sí. Porque hay quien dice que es más analítico y más metódico. No. Vamos a hacer un estudio de mercado. Pues sí. O sea. Sí funciona. No estoy diciendo que no. ¿No? Ok. Pero. O sea. A mí me ha funcionado. Sí. Ok. Sí lo he hecho y. Ahí voy. Y por qué cambiarle ¿no? Si te ha funcionado. Exactamente. Sí. Es la realidad que sí. A mí me ha funcionado. Órale. Chingón. Ok. Entonces el segundo fue el pan nuestro express ¿no? Sí. Y luego ¿cuándo vienen los otros? Acabando de que los nuevos ya son un poquito más formales, más desarrollados. Sí. Abrimos el hipódromo. Ajá. Que ese ya le metimos un poquito más de feeling ahí con el arquitecto. Metimos el arquitecto. O sea. El express me lo metí. Yo y mi carnal. Ok. Me lo meten así. ¿Qué onda? Necesito los setos de curada. Ok. Ya. La barra. Pinterest. De Pinterest saqué todo el pan nuestro express. No hay falla. No hay falla. Sí. Y luego ya abrimos el del hipódromo. Ok. Tengo un carnal que vivía en Praga. Se vino para Tijuana otra vez. Ok. Y le entró ahí con nosotros. Es bueno para la administración, números y todo. Y pues ya para darle también otro enfoque. Y ya abrimos el del hipódromo. Que el del hipódromo es como tipo bed and breakfast. Arriba tiene cuartos. Bueno. O sea agarramos toda la casa y le hicimos Airbnb arriba. Ok. No está todo a dar. Ahorita estamos por abrir en playas. Igual. Encontramos una nueva propiedad. Sí. Que tiene para cuartos de Airbnb. Todo siendo el mismo concepto de pan nuestro. Sí. Express. Oye. Qué fregón. Esa no me la sabía. Fíjate. Está todo a dar. Sí. Porque pues Airbnb está. Por ejemplo estoy en el hipódromo. Está el estadio ahí al lado. Sí. Cada vez que hay conciertos. Juegos o lo que sea en el estadio. Está lleno el Airbnb. Sí. Y entre semana también hay raza. Es impresionante como que hay raza de Airbnb. Sí. No me imagino. Y ahorita también comentabas. Todo está administrado por familiares. Sí. O sea por hermanos o lo que sea. Ok. ¿Crees que eso también ha sido como una clave del éxito? Sí. O sea en un futuro como vayan creciendo. ¿Sí contratarían gente de afuera o es parte de su...? Ah no. O sea tenemos nuestros gerentes y todo el rollo. Pero la dirección. Pero la dirección es familiar. Totalmente. Ya. Sí. Órale. Ok. Entonces después del truck nuestro ¿qué sigue? Pues truck nuestro, el truck nuestro express. Ajá. Y ahí estuvimos pues el hipódromo. Abrimos otros localillos que tuvimos que cerrar. Lo pegaron. Pues como todo de repente te va bien. Te va mal. Y abrimos el truck nuestro en playas. ¿Cuántos son eh? Truck nuestro son dos. Ok. Campestre y playas. ¿Y del express? Del express. Ahorita son cuatro express. Ok. Y tres para nuestros normales. Pero ahí ya cada carnal tiene el suyo y así. Ok. O sea es familiar pero cada quien tiene sus cosas. Y cada quien coloca sus propios alineamientos. Tienen como algo en general de. Pues ya ahorita ya le estamos dando más forma después de. Porque antes cada quien hacía lo que quería. Y ahorita ya le estamos dando más forma que los uniformes. Ok. Y así cositas y pasos y. Que la experiencia sea lo mismo en todos. Exactamente. Ok. Sí, sí, sí. Sí. Chinguando. Sí. O sea en los pan nuestros normales pues obviamente el menú es mucho más grande. La idea es que es un comedor más grande. Y el express es algo chiquito. Ok. Es un menú mucho más express, mucho más chico que el pan nuestro normal. Ok. Y ya de ahí hace un año abrimos Calete. Ok. Estarante ahí en la Gabilondo. De hecho la zona es Calete. En Google sale como Calete pero es la Gabilondo. Con dos camaradas. Ok. Se presentó la oportunidad, me invitaron al proyecto. ¿Cuál es el concepto ahí, perdón? Pues un poquito de todo, carne, mariscos, ensalada, ya alcohol. Ok. Ya mixología, la terraza está bien curada. Se abrió hace un año en mi cumpleaños. Y después de Calete pues el Oyster Bar que acabamos de abrir hace como una semana y media. La Austria y el encierro. Ok. El encierro fue el año pasado también. Está ahí en el Puro Boulevard. La cura del encierro es un Ruin Bar. Va bien, la toma, la gente le ha gustado. Llevamos DJs los fines de semana y todo el rollo. Y ahí va, dándole. Sí, sí lo he visto. Y qué crees que fue lo que estapó, que de repente en dos años ya te abriste tres negocios cuando de los otros tardaste, pues hubo una... Pues siempre estuvimos abriendo, o sea, después del pan nuestro de la Cacho abrimos en el río uno y así y otros, pero no pegaron. Siempre hemos estado ahí como en cosillas. Ok. Pero sí, el último dos años, pues salieron los proyectos, salió la oportunidad de hacer esos. Calete, pues me invitaron y claro, está bien chingo la ubicación, me gusta. La terraza, luego ya entre los tres pusimos el concepto, todo el rollo, jalamos el chef y ya se fue dando la oportunidad y pues a soltar y a darle. Sí. Pero sí, como te digo, se dio y en esos momentos pues ni modo, a darle. Claro. Ajá. ¿Y hasta ahora cuál ha sido tu experiencia con socios? Te pregunto porque normalmente suelen mencionar que es complicado, ¿no? La sociedad es... Pues sí, pero pues ya es como tú lo manejes, ¿no? Ok. ¿En tu caso cómo lo manejas? Hasta solo es complicado. No, claro. Pero pues nosotros, yo no he tenido broncas. O sea, ¿qué recomendaciones das como para no tener esas broncas que las personas suelen quejarse? Pues lo más fueron las cosas sobre la mesa desde el principio y ya. Ok. Y respetarlas. Y claro, y respetarlas y pues que cada quien haga lo que le toca. Ok. Sí, es que se ponen como cosas que cada quien tiene que hacer. Ok. Digo, pero que se escucha fácil, ¿no? Así como lo mencionas. Sí, pues hay veces que la raza se complica además, ¿no? Ok. Ok. Hay veces que tienen pedos que son pedos de okis. No tienen ni por qué pasar, ¿no? Sí. Hablando, entiende la gente y no hay necesidad de tanto desmadre. Digo, también hay que saber elegir a lo mejor a los socios, ¿no? Porque... Claro, güey. Claro, claro. Pero, por ejemplo, en Caleta a mí me invitaron al proyecto. Ok. Y vi el lugar, me gustó y vamos a darle. Y ya duramos un ratito en armar todo el lugar y todo. Y desde el principio se rentó toda la propiedad para que atrás fuera algo más. Que ahorita ya es el que los trae. Y en ese momento también cayó la oportunidad de hacer el encierro. Ok. O sea, ¿fue simultáneo? Sí, güey. Ok. Fue una chinga ese año. No, me imagino. Sí, sí. Sin dinero, pero contentos. Sí. Igual, o sea, ¿llegó oportunidad y te invitaron también ahí o...? No, ahí es el localito y yo lo estuve cazando desde hace mucho. Ok. ¿Estabas esperando que se desocupara o qué? No, no. Siempre estuve desocupado. Estaba abandonado. Ah, ya. Que es la cura del Ruin Bar. Ok. O sea, los Ruin Bars vienen de Budapest. A ver, platícame eso. En Budapest son los Ruin Bars más famosos del mundo. Son edificios... Abandonados. Abandonados. Bien madreados. Y por fuera, ves y dices, ¿a dónde vamos? Ok. Picadero o algo aquí. Ya. Y entras y... No un entro, pero ustedes los van a aprovechar con luz, audio, barritas de cemento todas madreadas y así. Búscalos en YouTube, te van a salir los Ruin Bars de Budapest. Ok. Y esa es la cura, la inspiración para el de aquí de Tijuana. Agarramos un diseñador que nos ayudó. Ciertas cositas, porque si no, tampoco era... O sea, así tú tenés el piso y así. Ok. Y con mucho material reciclado ahí mismo de la propiedad. Se armaron láminas de camiones viejos. O sea, ahí eran antes los antiguos camiones verde y crema. Ahí los encerraban. Ah. Por eso se llama el encierro. Ok. Porque ahí encerraban los camiones. Ah. Y eran los talleres y todo el rollo. Aquí encontramos un montón de material. Mochamos un camión. Nos vendieron uno de los camiones viejos que tenían ahí. Lo mochamos la parte de atrás y lo pusimos en la entrada. Está locochón, pero está bien curado. Hay buena mixología. La misma mixóloga Calete, que está cañona para los tragos. Nos hizo el menú de mixología del encierro. Hay una bodega, un beer garden que vamos a hacer atrás. O sea, para eventos. Y bien. O sea, trae buen concepto, ¿no? Sí, diferente. Pues algo diferente. Ajá. En el puro bulevar está todo bar. Sí. Ya. ¿Ese es tu primer bar bar? Pues Calete. Bueno, Calete resta bar. Ajá. El encierro también es resta. Ah, sí. O sea, hay comida muy buena. Ok. Mi hermano es más grande, se aventó el menú. Ok. Y ahí somos los cuatro carnales. Ah, ya. Y los dos cuñados de mi hermano. Ok. Le entraron con una parte. Ok. Como que ni si somos cinco partes. Ya. Pero sí, ahí estamos los cuatro hermanos dándole. ¿Cómo le hacen para dividirse tanta chamba de tantos lugares? O sea, ¿cuál es la clave ahí en delegar o cada quien se los va dividiendo? Porque, como me cuentas, pues es un montón de chamba, ¿no? Pues sí, cada quien va agarrando lo que se va acomodando. Está con mis hermanos y así se ha ido acomodando y cada quien ha agarrado la batuta de algo. Ok. No hemos tenido tanta bronca. O sea, ustedes mismos dicen. Calete lo hicimos ya más como con administración. Me dice una muchacha de recursos humanos y todo el rollo y ya más. Una empresa más organizada. Sí, soy un poco más organizado. Ok. Por lo mismo. O sea, es el primer restaurante que me meto ya como. Más formal. Más formal. Y pues se decidió hacer así. Ya lleva la administración. Nosotros estamos checándole ahí nada más. Y pues ahí estoy casi siempre checando servicio, checando. ¿Y qué te ha gustado más? O sea, hacer como la experiencia esta de un restaurante más formal. O lo que venías haciendo informal. Todo, güey. Pues es diferente. Ajá. Es diferente. Pero. O sea, es igual de complicado los dos, obvio. Todos son complicados. Sí, sí, sí. Sí, la neta. Todos son complicados. Tiene lo suyo. No porque sea acá cafecito y panadería y todo. Y las tortas. No hay atajos, pues. No, no hay atajos. No, no, no. Ok. Es igual de. Sigue siendo cocina. Sigue siendo una cocina, una barra, comedor, atender al cliente. Nomás es diferente. Nomás son más chicos. Sí. Oye, ¿y cómo te da con el personal? Porque normalmente en el giro del restaurantero hay un montón de rotación, de meseros, de cocineros, de todo ese rollo. ¿Cuál es tu experiencia con eso? Sí, mucha rotación. Ok. ¿Cómo solucionas eso? Pero pues siempre sale, güey. Y si no, pues te metes a echarle chingazos. Así como se van, llegan. Qué mal. Ok. Siempre sale. Pero, o sea, estamos muy estables en los pan nuestros. No hay tanta. Ok. La realidad. De repente se vienen rachitas, güey. No tenemos gente. Dice, puta madre. Y yo ya, que hay raza y estamos bien otra vez. Pero siempre sale. Siempre sale. Siempre hay gente queriendo chambear. Ok. Métete a los gurus. Ahorita me metí a grupos de Facebook y todo el mundo pidiendo jale. Barista, barista. Ahí les pongo cuenta del pan nuestro. Y ya de repente me dicen, hey, ya no ocupamos. Ya no andas poniendo mensajes. Sí. Siempre hay gente queriendo trabajar. Sí. Y los que dicen que no encuentran trabajos, pues, porque no le buscan, güey. Claro. Jale ahí. En todos lados. Sí. Y lo digo porque esa es una queja común, ¿no? Sobre todo el giro restaurantero. Sí, sí, sí. Híjole. Y luego la robadera de empleados. Y todo el que ya me ha tocado. Sí. Y... ¿Cómo es eso de la robadera de empleados? Pues raza de otros restos llega y ya los ve y les hablan por fuera. Ok. Te ofrasco cinco pesos más. Pásame tu número y te doy cincuenta pesos más a la semana y vente para acá. Me ha tocado. Ok. Pero pues raza que no vale la pena. Se van. Claro. Así como llega allá. Si se van por cincuenta, cien pesos, pues... Va a llegar otro allá e igual se lo va a llevar, ¿no? Sí, güey. Siempre. Sí. En Calete si ha sido un poquito más complicado, pues ya es otro tipo de cocina. Hay más preparación y más personal. Pero ha salido el jale. Ok. Siempre cae. Siempre cae gente. Ok. Fíjate, ahorita que estamos hablando de eso, los mensajes y tal, tengo un tema un poquito polémico que a lo mejor sale un poquito del tema de negocios, pero ¿cuál es tu opinión referente a las propinas? ¿No? Tú como restaurantero y que manejas mucho ese personal, ya ves que últimamente está mucho, pues ese mame, ¿no? De que si se deja propina, que si es obligatoria, que si no... Pues no es obligatoria. Ajá. Yo siempre dejo. Ok. Tú lo has dejado toda la vida, ¿no? Sí. Todo el mundo. O sea, es cultural. Es cultural. Ok. Y la gente que se queja o que dice... Pues ya, es que alguien su opinión, pero yo sí, siempre he sido... Porque luego la raza también dice, no, es que le deben de pagar los patrones, ¿no? O sea, ¿no les pagan los restaurantes o qué freados, no? Claro que les pagamos, güey. Exactamente. Pero pues, que se pongan a abrir un restaurante y ya lo van a ver si no pagamos o no. O sea, y pagar BIMS y todo, azat, seguros, todo, todo lo que te... No es nomás el sueldo del vato. Es todo lo que viene atrás, la carga social. O sea... Claro. Claro que se les paga. Sí. Le va bien un mesero entonces, ¿no? Sí, los que chambean. Claro. Los que chambean y se la rifan, les va re bien. Ok. Los que no, pues no. Ya. Así de sencillo, o sea, la realidad es que... Digo, la propina no es ofiliatoria y tampoco voy a llegar con un cliente, eh, güey, ¿por qué no dejaste propina? Pero si un vato te atiende chingón y estás a toda madre, a gusto, yo siempre he dejado propina. Claro. Es lo cultural. Si no te atiende, no dejas. Ahora, vete a Europa. Ajá. Allá no hay propina. En varios países no está la cultura de la propina. O sea, la raza no suele dejar nada. Pero ya es otro rollo, allá se les pagan más, güey. Sí. Pero pues allá el país es otra economía, todo un rollo, ¿no? Aquí, pues por todo lo que tenemos que estar pagando y todo, pues no podemos pagar unos sueldazos a los... Sí, ya dejaría de ser negocio, ¿no? Sí. Porque digo, también es el contraste ese, dices de Europa con Estados Unidos, ¿no? Que ya dejan un propinón. Hey, güey, en Estados Unidos llegas y si son más de 6 en algunos lugares, o de 5 a veces, 18% ya en la cuenta. Sí. Y si no te das cuenta, andas dejando propina sobre... Sobre la propina. Ajá, güey. Sí. Si hay raza que no se da cuenta. Pero hay lugar en Estados Unidos, llegas, si eres más un grupo de 5 o 6, ya está la propina incluida, 18% de cajón. Y no te salves. ¿Aquí cuánto crees? O sea, ¿sigues siendo el 10%? ¿Lo justo? No. ¿Ya es como el 15%? 15, 20. 15, 20. Mínimo 15. Ok. Ya, pues obviamente si un vato se pasa de lanzas y te da un así súper mal servicio, pues... Hay veces que... La fregada. Ni 50 pesos, ¿no? Ok. Si no se lo ganó. No, claro. Ajá. También es parte del servicio del mesero. Pero hay meseros que al final del día les vale madres el sueldo. Sí. Ellos van por la propina. Claro. Vete a los antros, vete a los restaurantes grandes, o sea, esos vatos les van re bien en propina. Sí. Porque me imagino que ha tocado también empleados de tus marcas que de repente llegan y dicen ay, pues no me dejaron o que se quejan de eso. Pues sí, pero pues por algo no la han de haber dejado. Sí. O sea, de repente hay clientes que pues no dejan. Es la realidad. Pero no, la cultura en general en Tijuana y en México es dejar propina. Ok. La gente es. Sí, sí, sí. Yo creo que todo lo que ha estado saliendo últimamente en los grupos es nomás para hacer polémica o algo. Y a mí me parece también que es el nivel del mercado que manejas, ¿no? El nivel de clientes. Yo quiero pensar que por la perspectiva que yo tengo de esos lugares, va gente de un nivel medio, medio alto, que a lo mejor ya tiene más arraigada esa cultura del servicio, ¿no? Sí, sí, sí. No debería ser como un tema. No, pero deja tú eso. Hasta en una taquería se deja propina. Sí. Pero los tacos dejo propina. No sé. A donde vaya. O sea, es cultura en general. Ok. Ya, si no dejas propina, pues es tu bronca. O a lo mejor te trataron muy mal o tienes algún pedo que te ha pasado de morro o algo. Pero toda la vida se ha dejado propina. No entiendo por qué ahorita se está haciendo un rollote por eso. Sí. Si así ha sido toda la vida. Ok. Ya. La verdad. Sí. ¿Para ti no es un problema como empresario? Pues no. 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 A mí no he tenido broncas, fíjate. O sea, nunca de que uno se ve quejando ni nada de eso. Ah, siempre salen. Sí, siempre salen. Pero. Porque luego dicen, no, es que les quitan el 10%. No, 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 no es que se les quite. O sea, ellos por lo general en los restaurantes grandes o bares o en todos lados se maneja de su 100% que reciben de propina. El 10, no, el 7%, de ese 100%, el 7% nada más, lo tienen que dividir. Ok. ¿Y cómo pueden controlar eso? Según tu corte de promesero. Ok. Saca su venta del día y se tienen que mochar con esa parte. Pero eso no es para el restaurantero. Eso es para repartir a barra. Barra no atiende clientes. Claro. Para cocina, para los cocineros, para la loza. O sea, si no, pues. Claro. Les va re mal. Que esa parte sueldo. Que también me imagino que siempre se compensa si hay por ahí un vago que no te deja. Pues se compensa con otros que te dejan el 20, el 25. Sí, 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 totalmente. Es muy poca la gente que no deja propina. Ya. Es la realidad. Ok. Rodrigo, platícame para ti cuál crees que es el secreto para triunfar en la industria gastronómica o restaurantera. Buen producto. Y echarle ganas. Ok. ¿Qué significa echarle ganas? Pues. Trabajar. Yo lo he hecho de todo. O sea. O sea. Abrir el camioncito. Pues desde morros. Estuvimos siempre todos los hermanos en el pan nuestro. Ok. Desde morros. Ayudando. Mesereando. Lavando platos. Ayudándole a mi mamá en la panadería. Y eso pues fue un negocio familiar. Y así empezó. Y pues siempre fue entrarle a los chingazos con mi jefa, ¿no? Mi jefe y todos. Ahí estuvimos ayudando. Pero sí. No es como que vas a abrir un lugar y. Ah, tengo un buen producto. Se va a vender solo. Pues no. Tienes que estar ahí echándole ganas que la gente te vaya chambeando. Ponerle ejemplo a los empleados. Hacerle todo. ¿Y en qué momento puedes ya delegar eso? ¿Cuándo tiempo pasa o nunca? O sea, pues sigue el momento, ¿no? O sea, si no, no pudiera abrir otras cosas. Claro. Pero, pues no sé, ya que empiezas a armar tu equipito, ya te vas dando cuenta cuando ya te puedes empezar a salir y después de unos años tomarte una mini vacación o algo. Y si tienes que dejar bien puesto un equipo, un encargado que se la rife. ¿Y cómo sabes cuándo es el encargado correcto? O sea, ¿en qué te fijas? Que diga, pues esta persona ya está calificada para que tome decisiones por mí, ¿no? Como quien dice. Pues tú los ves, ¿no? Sí. Tú los ves a la hora de chambear y cómo se desenvuelven con la gente, cómo tratan los demás, cómo los traen y todo el rollo. Luego ya vas viendo quién vas jalando desde tu personal. Hay que ver, tú me ayúdame. Le vas dando más tareas y más tareas hasta que ya está bueno para que se quede encargado. Así me ha funcionado a mí. O sea, de la misma gente que tengo trabajando, pues ya te vas dando cuenta quién sí se la rifa, quién no, quién tiene potencial, quién no. O sea, ¿siempre son personas que empiezan desde abajo contigo o sí contratas a alguien directo como ya un gerente de fuera, por ejemplo? No, pues en los pan nuestros casi siempre ha sido raza que ha llegado ahí a tochambiar con nosotros y se ha estado rifando, rifando y ya tenemos gente que tienen ya hasta 15 años con nosotros. ¡Ole! Ajá. ¿Y esos son los que vas dejando encargados o qué? Claro. Sí, 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 pues te vas dando cuenta. Y hay raza que desde el primer día dices, ah, tú sí se la rifa. Pues te trae madera. Sí, ajá. ¡Ole! Pero a mí me ha salido al revés. Se contrató a un vato que iba a ser el encargado y a la hora de abrir, dicen, no mames, ¿qué hice? Ok, ok. Pero sin conocerlo ni nada, pues. Pues sí, conociéndolos un poco, o sea, te traen su currículum y la frontera. Ah, no, claro. Y ya lo conoces de algún lugar. Sí, pero que no haya chambeado contigo desde el día. No, ajá, exactamente. Y abriendo y de repente un desmadre y dice, qué pedo, no, sácate. No era lo que pensé. No, no, no. Y la gente que menos se espera son las que más se sorprenden, güey. Y la raza que le echa ganas y que impresionaba a los jefes y para todo el rollo, ¿no? O sea, tampoco digo del mame, ¿no? Sí. Pero sí, raza que te vas dando cuenta, los vas notando como chambean, como se envuelven tanto con el personal como con los clientes, que no se les atore la carreta en la chinga de la comotiza y todo el rollo. Oye, ahí te vas dando cuenta tú quien sí se la pudiera rifar para encargado o gerente o lo que quieras que ocupes ahí. Claro. Siempre sale la gente y hay gente, siempre hay gente con ganas de chambear. Sí. Oye, platícame, digo, hemos estado hablando como de las cosas buenas, pero platícame de las cosas malas en toda esa trayectoria. ¿Cuál ha sido así como los principales desafíos o las broncas más grandes que tú consideras, o sea, como empresario gastronómico has tenido? Ajá. ¿Y cómo las has solucionado? Bueno, el personal es una parte importante, de repente las rachitas, que no hay gente, pero te toca de repente entrarle a trabajar o a meserear o a lo que sea, a lavar. La clientela, o sea, ahorita que lo veo con Calete, que es otro tipo de restaurante, y el encierro y el Oyster Bar, que los trea que abrimos, pues ya es otro, o sea, el pan nuestro lo tenemos bien dominado, ¿no? O sea, la clave es mi jefita, la panadería y los pasteles, la panadería y la repostería, no hay pierde, y las tortas de chilaquiles, a todo dar. Ok. Pero ya te metes en un rollo acá, ya más fancy, más chingoncito, otra arquitectura de lugar, cocina grande, empleados, hasta mantener toda la nómina de tanta gente y la incertidumbre de si va a llegar la gente. Sí. ¿Y cómo le haces en esos lugares, por ejemplo, esos nuevos? Pues ahí llevamos un año dándole, o sea, Calete fue el boom, en cuanto empezamos bien cabrón, y luego se calmó un poco, está como subida y baja, así ahí vamos. Ok. Checando los detallitos, el menú, que esté saliendo todo bien, que no estén pidiendo cosas de más, y todo, siempre es un rollo por los proveedores, que no se tengan las cuentas, que la cheve, que el alcohol, que todo, estar checando a los meseros. Y en temas de marketing, ¿qué es lo que hacen? ¿O no le meten mucho esa parte? O sea, ¿hacen más en el boca en boca? ¿O cómo? Lo normal, Instagram, Facebook, lo que todo mundo, es meterle pauta ahí a las publicaciones, llevar bloggers ahora, que antes en mi vida había tenido que llevar bloggers a los lugares, a la raza, para que más gente lo vea. Ok. Y pues estar ahí, y a veces hasta no es suficiente estar ahí, porque el pedo es que regresa la gente, ¿no? Sí. Sí, es un reto grande. Y luego, más con todo lo que se está abriendo en Tijuana ahorita, está cañón. O sea, ¿te refieres como que están abriendo muchos? No, todo en restaurantes. Ok. Bueno, están abriendo un chingo de restas. Sí. Pues sí, sí, está dura la competencia, ¿no? Siempre tú estás al pie del cañón ahí. Sí. ¿Tú lo ves eso como un reto? ¿Lo ves algo como una oportunidad? En el sentido de que, si están abriendo muchos restaurantes, no sé, quizás sea porque sigue creciendo la ciudad, ya ves también un montón de edificios que están haciendo. Sí, no, 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 y hay para todos. Sí. Sí, sí, sí. Pero sí es un reto todo, estar innovando el lugar y todo y tener un menú curado para que la gente regrese, que le guste. Ahora el Oyster Bar, que apenas tiene una semanita y media, vamos a ver qué tal jala. Ok. Quedó bien chingón, la neta. Me gustó un montón y la comida está bien buena, nos trajimos unos chefs de encenada. Ok. Perdón, ¿es especializado en mariscos crudos? Bueno, crudo y caliente también. Ah, ok. Ajá, no nomás es crudo, pero sí, hay mucho, puro marisco fresco. Ok. Sí, pero hay fish and chips, están los ostioncitos, hay un poquito de todo, pero sí marisco. Ok. En tu experiencia de cliente, ¿qué crees que es más importante o qué busca? ¿Como la experiencia? O sea, ¿me refiero a servicio o la calidad del producto? Las dos, ¿no? O sea, las dos se complementan. Sí, pues es una mezcolanza a las dos. O sea, si te cae una, se te cae el chingarro. Yo creo, sí. Ok. Sí, pero ni modo, servir comida mala y... Ah, pero el servicio está bien chingón. Digo, no mala, porque al menos yo sí he tenido la experiencia en ciertos lugares donde digo, la neta no me encanta la comida, o sea, no está mala. Sí. No me encanta nada más, ¿no? Ajá. Pero me atendieron también que me dan ganas de regresar por el buen servicio, me siento cómodo, ¿sabes? Ajá. Pues sí, hay lugares también, pero yo creo que los dos son una mancuerna, los dos tienen que ser parte de... Y bueno, ahora que lo pienso, porque también me ha tocado el caso contrario, hay lugares que me encanta la comida, pero está de la fregada. Yo creo que eso sí regreso. Ajá, sí, y también... Pero la comida está bien buena, güey. También he regresado, pero yo creo que regresaría más, ¿no? O sea, si voy a comer, a lo mejor una vez cada tres meses, sí iría cada dos semanas, ¿no? Sí, güey. Ajá. Sí, totalmente. O sea, sí es una... un factor muy grande las dos cosas. Ok. Te andan de la mano. Claro. Si tuvieras que volver a empezar, a lo mejor sin el apoyo de la familia que ya estaba en el ramo gastronómico y todo este rollo, ¿cómo le harías? ¿Qué estrategias harías o cómo...? Si ya has de cuenta, ahorita te digo, te voy a quitar todos los restaurantes, vamos a suponer que tu familia nunca se dedicó al tema gastronómico. Con lo que sabes ahora, ¿cómo le harías para empezar? O sea, en abrir otro restaurante. No, me meto otra cosa. Sí, ajá. ¿Por qué? No, yo creo que... es que... pues... yo creo que... Pues digo, gracias a Dios empezó con mi jefa y con el negocio familiar y todo, le echamos ganas ahí, toda la familia. Pero... pues no sé, o sea... pero sí se ocupa un apoyo. Ok. Si no, la otra vez empezar desde abajo. Sí. En un lugar y... porque hay gente que lo ha hecho. Sí, claro. Que empiezan desde meseros y todo y ahorita pues hay raza que tiene sus propios restaurantes y todo. Sí. Rifándosela y a lo mejor consiguieron el backup para que les paguen, les pongan un lugar y todo el rollo, ¿no? Pero la verdad no sé, güey. Yo creo que si mi familia no se hubiera dedicado a esto, ya estuvieran otra cosa. Ok. Es la realidad. Sí. Sí. Ya. Sí, digo, es un ambiente que pues siempre viste desde Morro, ¿no? Siempre como que... Sí, güey. Es lo que conociste. Sí, desde Morro siempre estuvimos ahí. Pues es lo que conozco. Ya. Muy bien. Y hay alguna filosofía personal o familiar a lo mejor que desde Morro les hayan inculcado. Ya me platicabas mucho de pues de chambearle duro, ¿no? Desde abajo. Y te digo porque también ha habido otros invitados acá que me han dicho lo contrario. O sea, no me dicen que no chambees duro, ¿verdad? Sí. Pero me dicen como que están pensando en la forma de cómo hacerlo sin que dependa de ellos, ¿no? Entonces... Sí, pues es que cada quien tiene su mentalidad y hay muchos, a muchos les funciona, a otros no, a otros sí. Claro. Es raza que no puede dejar ir. Sí. Y en tu experiencia, o sea, ¿cuál ha sido esa...? Tienes que delegar. Ok. Sí se tiene... O sea, van a estar ahí, chambearle y todo, y estar dando tus vueltas y todo, pero tienes que delegar. Si no delegas, vas a ser un esclavo toda tu vida, güey. Sí. No vas a poder hacer nada. Ni crecer. No, y ahorita que yo tengo un morro, pues obviamente lo que yo quiero es estar ahorita con mi familia, tal vez más, pero pues ahorita tengo que echar chingazos y en lo que se aclimata todo, pero sí se tiene que delegar. Ok. No puedes hacer todo tú solo. Ya, es imposible. No. Ajá. O bien desgastante. Sí, claro. Y también pues para crecer, ¿no? ¿Cómo creces si no...? Sí, exactamente. O sea, ¿cómo abres otra sucursal? ¿Cómo contratas más gente? Sí. ¿Qué consejos le darías a alguien que va a iniciar un negocio en la industria gastronómica? Digo, cualquier negocio. Que lo piensen bien. Ok. O sea, no de que no lo hagan, ¿no? O sea, que armen bien el proyecto, pues. Tampoco te vas a aventar así. Yo cuando agarraba los locales y eso era al fin, pero ya tenía algo, ¿no? Sí. Ya teníamos un pan nuestro y hacerle la copia. El food truck, pues, fue idea de la peda. Yo iba a Guadalajara y veía un camarada en Guadalajara, tiene unas papas rellenas. Ok. Y de morro íbamos, pues, a la peda de Guadalajara, tenía primos allá. Y siempre terminamos en ese lugar. Que el vato abría de 7 de la noche a 4 de la mañana. Que sea algo así en Tijuana, güey. Ok. Y fue de donde salió la idea. Y después de planearlo un buen rato, pues, se dio, salió el camioncito, se dio el lugar, todo el rollo. Y, pues, o sea, tampoco fue así que, ah, ya. ¿Dónde ha parado otro? Sí, no, no. Si alguien se quiere aventar en este rollo, pues, sí hay que planearlo. Hay veces que se planea de más y nunca se hace, ¿no? Planearlo hasta cierto punto donde sepas que ya puedes arrancar, ¿no? Y accionar. Y accionar, sí. Ok. Sí, sí. Y traer un buen backup ahí de, porque no está fácil. Si te necesita tener un fondito de emergencia y lo que ocupes. Sí, y más cuando ya hay personas que dependen de ti, ¿no? Sí, no, ya también te sonrán, porque, pues, es la nómina, IMSS, SATO, Renta, Luz, Agua, Gas, todo se te junta, ¿no? Y ya dependen de ti cuatro o cinco personas por sucursal. Sí. O a veces, por ejemplo, en Caleta son más de treinta y tantas personas, güey. En el encierro son veinte personas. No, entre quince, veinte personas. En el camioncito son otras. O sea, ya, ya, sí traes una buena carga, una presión, porque... Oye, y hablando de eso, ¿cómo les fue la pandemia? O sea, que, pues... Pues, tuvimos que aguantar vara. Ok. Puro para llevar. Qué bueno que no tenía ninguno de los... Tenemos ahorita del Caleta, el Ostrea y el encierro, porque se hubiera tronado durísimo. Claro. O bueno, quién sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, pan nuestro fue puro para llevar. Así sobrevivió. Uber Eats. Ok. Uber Eats, parote. Ok. La neta. Uber Eats me hizo un parote en la pandemia, fue con eso sobreviví. No dejamos ir a nadie. A nadie, a nadie se dejó ir. Aguantamos vara y quedarle. Y poníamos el camioncito y la gente llegaba. Y, no, pues no hay dónde sentarte. Les atendíamos en el carro. Les dábamos la comida. O para llevar, un chingo de raza llegaba nomás. Eh, quiero para llevar. Sí, bueno, ya. No había... Pues sí, nos cerraron los comedores. No sé cuántos meses. Sí, sí. Tú, cabrón. No me imagino. Digo, porque ahí tronaron un gran porcentaje de negocios, ¿no? Sí. Pero no tantos. Bueno. Bueno, así tronaron varios, pero así que tú digas, qué cabrón, puta, desaparecieron un chingo, pues no. Gracias a Dios nosotros nos fue, pues nos mantuvimos. No ganamos ni madres, nos mantuvimos. Y ahí ir a pedir paro para las rentas y todo, pues gracias a Dios los renteros se portaron a toda madre y hicieron el paro de que no, te preocupes, no lo pagas después. Pues ahí cada rentero ibas negociando, ¿no? Sí. Pero sí estuvo la pandemia. Estuvo dura. Sí. Digo, porque lo bueno y lo malo es que también son las épocas donde te pones creativo y empiezas a sacar. Yo me acuerdo también que hubo lugares de que, no sé, por ejemplo, te vendían la pizza separada para que tus morreros le hicieran en la casa o tú. Simón. El hornero, ¿no? Sacó esa madre. Sí. El David. Y luego nosotros sacamos los chilaquits. Ah, ¿qué era eso? El chilaquit. Pedías todo lo que, totopo, queso, salsa. Ah, todo separado. Todo separado. Y ya te lo preparabas en tu casa. Porque, la neta, nuestros chilaquiles, la cura de los chilaquiles del pan nuestro y del truck nuestro es que tienen que ser crunchies, güey. Claro. Crujientes a huevo. Sí. A mí no me gustan los chilaquiles remojados. Sí. No, nadie. Y parte de lo que me choca de cuando la gente pide para llevar, más que eran los compas, porque ya saben cómo les va a llegar. Sí. No pides, me pides el chilaquit. Todo separado y te lo preparas en tu casa, güey. Y te toca los chilaquiles crunchies. O de que un camarada, eh, güey, tengo un evento, mándame 40 tortas para llevar. Le digo, no, güey. No, por favor, hoy te las hago ahí. O sea, te mando a alguien para que te las haga ahí. Pero no son 40. Le digo, prefiero que te las hagan a que te comas unas tortas que... Ay, al final va a ser mala publicidad, ¿no? Pues también buenas, también, en todas maneras, pero no es lo mismo. O sea, para mí no es lo mismo. Hay mucha gente que dice, güey, a mí me encantan frías, no hay pedos. Pues sí, no, güey, pero también es mi carta de presentación, ¿no? Sí, es tu sello de la casa. Sí, sí, aunque sean tortas de chilaquiles, pero pues hay que hacerlas bien. Claro. Prefiero mandarles a alguien que te las hagan en el momento y ya te tocan recién armadichas. Claro. Sí. Vale. Oye, Rodrigo, ya para finalizar, brother, ¿qué cambiarías o qué harías diferente el Rodrigo, a lo mejor de unos 20, 19 años al Rodrigo de hoy en el mundo del emprendimiento, ¿no? Como de los negocios, con la sabiduría que tienes hoy. ¿Qué lecciones? Más organización. Organizarte mejor. Sí, soy muy aventado. Ok. Gracias a Dios tengo mi carnal ahí que me frena y... ¿Qué te tiene? Sí, güey. Sí, si no, seguiría con el puro camioncito. Ok. Más organizado, no tan aventado, más organizado con la feria. Ok. Porque ha habido proyectos que... Ey, ahí vamos a abrir esta. Simón, 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 va, 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 va. Y pues al final no. Muy bien. Tirar dinero a la basura. Sí. Y yo creo que eso sí cambiaría. Ok. Muy cabrón. Fíjate, eso es una buena enseñanza también porque... Pues mucha raza, a lo mejor, para conseguir socio, pues un socio que te haga ese complemento, ¿no? Digo, tú lo encontraste en tu hermano, pero igual mucha raza no lo encuentra, ¿no? O se busca alguien igual a ellos. Ah, porque es mi compa y a los dos nos gusta jugar fútbol. Pues no, güey, pues consigue. La ventaja de que mi carnal sea mi socio es que nos podemos dar unos tiros sin pedo. Y a la hora o al día siguiente, bebé, ¿qué onda? No pasa nada. ¿Qué hay que hacer, güey? Sí. ¿Qué sigue hoy? Ok. Pues la ventaja. Sí. A veces sí, si tú y yo, pues imagínate, tú y yo veríamos algo y aunque seamos los mejores compas, güey. Sí. La neta, feria es feria, güey. Y negocio es negocio y algún... Ah, pues que no, y hay raza que termina bien peleada, güey. Sí, no. Hay raza que les barre bien, ¿no? Claro. Pero también hay mucha raza que termina bien peleada. Si no tienes la confianza y la organización y todo el rollo. Ay, a veces aunque la tengas, ¿no? Porque los negocios son bien celosos, es como un hijo, ¿no? Sí. Entonces, cada quien tiene su propia verdad y esa es la bronca. Por eso también me parece un muy buen consejo ese que decías de dejar todo bien en claro. Papelito habla, ¿no? Al final del día. Papelito habla. Rodrigo, ya no me queda más que agradecerte de tu tiempo, pues habernos compartido tus experiencias, tu historia. Y sería bueno que nos compartieras también tus redes sociales. No sé, ya sea de tus marcas o si tus redes personales son públicas, pues también. Sí, es pública. Ok. Rodrigo Larios, así estoy en Instagram, Facebook. Y de las marcas, pues está Calete MX. Ok. Ostea. El encierro Ruben Bar. El taco nuestro que todavía no está, el pan nuestro y el track nuestro. excelente, ya quedo ahí para que también alguien si a lo mejor tiene alguna duda o algo, o quiere ir a alguno de los lugares pues ya saben donde encontrarlos estimado Rodrigo, muchas gracias igual a toda la gente que nos está viendo este fue el episodio número 25 con Rodrigo Larios, no olviden suscribirse en Youtube, Spotify y todas las plataformas digitales, nos encuentren como negocien y Rodrigo, gracias nuevamente vale, gracias chau